y bueno pues continuamos con este este gran espectáculo y ahora bueno pues toca el turno de la gente del Estado de México la gente directamente desde Catepec pirotecnia Hernández así que váyanse preparando ya para iniciar en esta noche con la pirotecnia Hernández segundo número el señor Luis Hernández Reyes directamente desde Catepec estamos así que todo listo ya, todo preparado fuerte aplauso va a recibir a la gente de Catepec el señor Luis Hernández Reyes pirotecnia Hernández México a la gente de Catepec 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!